Bueno, en el caso del equipo de Sanford Salud Animal y particularmente de bovinos, nuestro objetivo es acercarnos a los productores para precisamente ayudarlos a producir sea carne, sea leche, a un mejor precio y por supuesto en actos sanos. Sanford Salud Animal, a través de su división de ganadería, presentó en Veracruz su simposio de actualización en rabia paralítica bovina y aunque uno de los mensajes fue que el riesgo de contagio e infección para el ganado se presenta no solamente en zonas tropicales, hay una gran importancia acerca de crear conciencia en rubros de prevención en los médicos y productores de este estado. Mira, hoy estamos en Veracruz porque Veracruz es el estado más ganadero de México. Nosotros precisamente participamos con ellos en los diferentes sistemas de producción, sean tecnificados, extensivos, sobre todo en lo que tiene que ver con medicina preventiva. Con un inventario ganadero que representa el 12% del total nacional, Veracruz se caracteriza por ser la potencia mexicana en producción de carne de res. Por ello, y de la mano de Sanford Salud Animal, el buscar la salud de los animales, en este caso para proteger al ato de la rabia paralítica bovina o de riengue, resulta en una inversión obligada no negociable. Es una enfermedad mortal, no tiene una cura, es solamente prevenir a los animales y tener un buen manejo de los animales enfermos. Todos los animales que infectan van a morir, es una enfermedad catastrófica totalmente, es por eso que tiene un alto impacto en la ganadería, en el bolsillo del ganadero. Con este escenario realista de una enfermedad que tiene presencia en 26 estados del país, destacan dos datos interesantes. 44% de las regiones en donde hay de riengue están en fase de control. Sin embargo, no dejan de estar susceptibles al menos 22 millones de cabezas del ato nacional. Definitivamente en el caso del deriengue no hay otra forma de controlarlo más que con prevención. Tenemos que seguir transmitiendo la importancia que tiene la prevención. Esta prevención, de la mano de los servicios técnicos adicionales que se ofrecen en la División de Ganadería de Sanford Salud Animal, tienen que ver también con la importancia de conocer el biológico, en este caso de Rizán, y por otra parte su manejo y la llamada cadena fría. Que la vacuna, desde que sale de nuestras bodegas, de nuestras fábricas, hasta que llega a la farmacia, primeramente por el distribuidor tiene que ir a cierta temperatura, y que si se rompen esos márgenes de temperatura, la vacuna no sirve. Entonces la importancia más que ver cuál es la vacuna ideal, es ver cómo vamos a manejar de manera idónea esa vacuna para que nos funcione. La vacuna de laboratorio Sanford, de Rizán, Cepaera, es a base de virus vivo, y tiene la capacidad de expresar más pronto anticuerpos, la cantidad más alta de anticuerpos, y son los anticuerpos que más duran. Si reúnes estas cuestiones técnicas que son, la verdad, en cuanto al aporte de inmunidad excelentes, con una buena cadena de distribución hacia el ganadero, que es donde tenemos que llegar, pues prácticamente estamos homologando la tarea completa en ese sentido. Este simposio, celebrado de forma simultánea en formato presencial, con más de 200 asistentes, y algo cercano a los 500 registrados y conectados vía streaming, dejó muestra del poder de convocatoria que tiene Sanford Salud Animal. Nosotros estamos continuamente con ellos, ayudándoles al desarrollo de calendarios de vacunación, no solamente para temas preventivos, sino también de control. Nosotros tenemos personal capacitado, muy capacitado, los médicos veterinarios, los representantes profesionales de ventas, están capacitados para hacer captura de murciélago hematófago. Por ello, y en coordinación con instancias oficiales, en Sanford Salud Animal, se catalogan como la mejor opción para la protección, control y trabajo de salud, en contra de la rabia paralítica bovina. Y la vacuna es un seguro, es tranquilidad, es lo que vende una vacuna, tranquilidad. Y bueno, a crear valor para los mismos productores. Es por eso que al día de hoy, derrizante paera es la mejor opción para prevenir la rabia paralítica bovina o el derriengue como se conoce comúnmente.